Soy Álvaro Bonet, soy profesor asociado de la Facultad de Medicina del Departamento de Medicina y especialista en medicina familiar y comunitaria. Y vamos a tratar hoy la lección 5 dedicada a la enfermedad renal crónica. El diagnóstico de la enfermedad renal crónica se realiza cuando el filtrado del riñón es inferior a 60 mililitros por minuto en una persona que por su edad debe tener un filtrado superior. También se diagnostica en los casos en los que el filtrado está entre 90 y 60 pero existen marcadores de lesión del riñón y todo ello mantenido al menos durante tres meses. La enfermedad renal crónica es una alteración relativamente frecuente, afecta aproximadamente entre el 9 y el 10% de la población y los casos más graves están situados alrededor de un 6-7% de la población. Como factores de riesgo para la aparición de enfermedad renal crónica existen varios, entre ellos y probablemente uno de los más importantes, la edad avanzada. Cuanto la persona es más mayor, más riesgo de que se produzca una disminución del filtrado. También el que exista una historia familiar de enfermedad renal crónica en padres o en abuelos, el que haya una masa renal, un tamaño de los riñones pequeños, que la persona haya tenido un bajo peso al nacer. Es más frecuente también la enfermedad renal crónica en la raza negra y en algunos otros grupos étnicos. Es muy frecuente la aparición de enfermedad renal crónica en personas que tienen hipertensión arterial durante muchos años, la evolución mantenida de la hipertensión afecta al riñón, también en personas que presentan una diabetes de larga duración, en personas con una obesidad importante y en personas con un nivel socioeconómico bajo. Esto último se asocia a la enfermedad en general. ¿Cómo se puede conocer el filtrado del riñón? Pues mediante tres pruebas. Por un lado la valoración de la creatinina sérica, de la cantidad de creatinina que hay en la sangre, esto con un análisis normal se puede determinar, pero dada que la creatinina a veces no refleja con suficiente rapidez la afectación, existen dos pruebas que son más precisas. Por una parte el aclaramiento de creatinina, una prueba más compleja que necesita recogida de orina y sangre del paciente y mucho más rápida y también con una gran precisión la utilización de ecuaciones basadas en la creatinina. Las más comúnmente utilizadas son las del MDRD y la presencia y la basada en el aclaramiento de cistatina. Una vez se ha comprobado que la persona tiene un filtrado glomerular disminuido, es decir, que presenta una enfermedad renal, el objetivo del tratamiento es intentar disminuir en lo posible la evolución de la enfermedad. Como se observa en la mayor parte de los pacientes, el filtrado va disminuyendo conforme pasa el tiempo si no se toman medidas y de unos niveles relativamente poco complicados en cuanto a aparición de otras alteraciones, se puede llegar a una situación de fracaso renal absoluto que requiera la utilización de diálisis. El objetivo esencial es controlar la presión arterial. La hipertensión arterial es el elemento que más afecta al riñón en cuanto a la disminución del filtrado. También son importantes otras medidas como la no utilización de algunos medicamentos que son tóxicos para el riñón, ajustar las dosis de los medicamentos que los pacientes puedan estar tomando al nivel de filtrado. Conforme el filtrado disminuye, las dosis de los medicamentos tienen que disminuir y también es muy importante controlar complicaciones que se presentan con relativa frecuencia, entre ellas la anemia y el aumento del potasio. Como siempre y en todas las enfermedades es muy importante la realización de una serie de actividades de la vida diaria que sean saludables y que disminuyan la progresión de la enfermedad. En el caso de la enfermedad renal crónica, el ejercicio físico, la dieta sobre todo con restricción de sodio, potasio y fósforo, el no consumo de alcohol, la no utilización del tabaco y el control del peso del paciente son las medidas más importantes. ¿A qué personas habría que realizarles estas pruebas que permiten valorar una disminución del filtrado? Pues en el caso de personas con algunas enfermedades que se asocian al filtrado glomerular disminuido, sería las que habría que cribar con más intensidad. Personas con hipertensión, sobre todo de larga duración, porque la hipertensión, como antes hemos dicho, es una de las enfermedades que más se asocia a la disminución del filtrado glomerular, personas con diabetes tipo 2, que es la que se presenta fundamentalmente en personas más mayores, personas con antecedentes de alguna enfermedad cardiovascular, infarto, ictus, personas mayores, estableciendo el límite de los 60 o más años como el umbral en el que hay que empezar a hacer los cribados, personas con un sobrepeso importante, obesidad, índices de masa corporal superiores a 35 y pacientes con diabetes tipo 1, que es la que se presenta sobre todo en personas más jóvenes, que lleven más de 5 años de evolución. También sería importante realizar un cribado en aquellas personas que tienen antecedentes de enfermedades urológicas, de las vías urinarias, tanto de riñón, como de uretes, como de vejiga. En estos pacientes habría que hacer al menos una vez al año, y digo al menos porque en función del resultado la frecuencia podría variar, habría que determinar el filtrado glomerular y habría que valorar la presencia de proteínas de albúmina en orina. Es muy importante tener claro que cualquier resultado positivo debe confirmarse en al menos una segunda determinación, porque a veces aparecen alteraciones que en estos siguientes análisis no se confirman.